Aguadarupana, Guadalupana, Aguadarupana. ¿Para dónde se habla? Es macahuasca, pinoles, cenizas, coreanas. Muy bien Guadalupana. Si, que si quería yo aceptaba hacerme un dibujo aquí a Poesa, y les dije yo que sí, que mil amores, y les dije mucho gusto, les dije sí, quiero que cambien la calle, les dije quiero que cambien otros colores. No se queda solo en lo que venimos a hacer pictóricamente o en nuestra gráfica, se queda más allá con la gente, las historias que nos cuentan, las historias que les contamos, las historias que nos llevamos, estar trabajando con la comunidad, pues es una experiencia muy agradable que a uno como artista lo nutre. Llegar a las casas, también conocer a esa gente, cómo vive, también es súper lindo, entonces pues uno como que de lo que uno vive se llena para realizar el muro, pero yo creo que el resultado ya ni siquiera es un muro, sino lo que abarca más allá también como persona y lo que lo llena a uno y cómo va a cambiar, por lo que les digo, yo ya llego a mi casa supremamente diferente. Algo que no tenía precedentes aquí en el pueblo, no había habido este tipo de actividades, se hace algo nuevo y creo que en todo en general creo que nos va a ayudar mucho. Esa alegría que nos levante el ánimo. Es cierto, como uno ya está viejito, se levanta en el corazón el alma, la alegría, porque ya está uno grande. Salimos todos apachurrados y ver todo esto, pues como que no. Bueno, lo menos yo si salgo por novia pachurrada a veces y ya veo los colores y digo, ay qué lindo, ay qué bonito. La conexión con los ojos de otras personas es lo que dejo aquí, mi corazón y me llevo a otros corazones. Las cosas solo lindas y solo buena energía me ayudó de esto, es súper bien, me encantó este proyecto, en serio, me la estoy pasando supremamente bien. Vamos a dar inicio a esta inauguración de Ciudad Mural Lajo Mulco. Si me ayudan a la cuenta de tres, todos quienes estamos aquí para que se corte el listón y vamos a dar por inaugurado esta Ciudad Mural. Si me ayudan a la cuenta de uno. Y los chiquitines cortan el listón y vamos a dar por inaugurado Ciudad Mural Lajo Mulco en la localidad de Cajuticlana. Y lo que nos plasmaron aquí pues es parte de nuestra vida, de nuestra historia y pues muchas gracias. ¡Adiós, baby! ¡Ayúdate a los tres a la luna, a dos y a las tres! ¡Es muy bueno! ¡Suscríbete al canal! Gracias.